Yo sé que estoy loco, pero tu madre no puede haberte quedado aquí Yo sé que estoy loco, pero tu madre no puede haberte quedado aquí Y cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron